recordemos que para una máquina costure perfecto y esté bien regular bien ajustada depende de dos tiempos que son los tiempos de la barra aguja la caída de la aguja y los tiempos del cangrejo hola amigos bienvenido a su canal mecánica confesión bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo ajustar una máquina de coser hanome acabadito en la descripción les dejo el link para que se suscriban me sigan en instagram que es donde se hace mucho contenido bueno vamos a tener en cuenta lo siguiente vamos a recostar nuestra máquina y vamos a sacar las piezas vamos a sacar el portabobina la bobina cangrejo y todo lo demás para seguir los pasos a continuación vamos a sacar el portabobina con su bobina vamos a los abridores vamos a sacar esta pieza del cangrejo y vamos a sacar el cangrejo y vamos a tomar como referencia lo siguiente la altura de barra correcta de la barra aguja siempre se debe tomar cuando la aguja esté arriba y nos da entre la punta de la aguja a la planchuela entre 13 milímetros y medio a 14 pero con lo que yo les voy a enseñar a continuación no necesitan ninguna medida basta sólo con aplicar lo que les voy a enseñar que es un punto fijo donde la parte más abajo que tiene que llegar la aguja cuando llegue a ese punto la máquina y si o si tiene que coser por ajuste de barra aguja y la siguiente cuando tengamos la aguja en su parte más abajo el tiempo correcto es el siguiente o pues al dato que les voy a dar para que no haya ningún problema o no adelante en el vídeo para que no tengan inconvenientes el agujero de la aguja debe llegar hasta esta parte de acá que actúa como guarda agujas debe llegar hasta esta parte el agujero debe partir esta parte esto nos da a entender nos quiere decir que el tiempo de la barra aguja está descuadrado porque la aguja está muy arriba ya que el agujero debe bajar más aquí podemos ver que está más arriba de lo normal más o menos dos milímetros también si está demasiado abajo también va a causar problemas nos va a dar salto de puntada y la punta nos va a chocar con la bobina al momento de estar cosiendo entonces se va a quebrar la aguja y nos va a dar problemas que debemos de hacer vamos a hacer lo siguiente debemos de aflojar el tornillo que nos sujeta la barra aguja y bajar la aguja 2 milímetros para que nos quede en esta parte que es lo que vamos a hacer a continuación estando la aguja en su parte más abajo sin mover la volante vamos a destapar por esta parte que es donde cubren la barra de aguja y vamos a ubicar siempre esta parte siempre va a haber un tornillo con un bujecito cual nos sujeta la barra aguja en este caso debemos de utilizar una llave allen número 2 cogemos el tornillo y vamos a aflojarlo sin mover la volante para que la aguja siempre esté en la parte de abajo luego estando el aflojo con las manos manualmente vamos a bajar la barra de aguja de manera que el agujero nos quede en esta parte como pueden ver ahí el agujero ya llega hasta esta parte y nos debe quedar alineado en esta parte o sea quiere decir que la parte más sobresaliente del impulsor debe partir el ojo de la aguja así como lo vemos en este momento cuando ya la tengamos así sin mover la volante procedemos a apretar nuevamente el tornillo nos aseguramos que nos quede bien apretado tampoco sin hacerle mucha fuerza porque nos dañaría la rosca del tornillo ahora vamos a girar la volante y vamos a hacer que varias veces suba y baje la barra aguja y cuando nuevamente la llevemos al punto más abajo vemos que siempre nos va a quedar ahí no va a pasar de ahí así debe quedar exactamente todas las máquinas de coser con cangrejo vertical cuando el tiempo de la aguja es correcto acordemos que debemos de hacerlo estando en su máximo sisa entonces esta máquina que es con cangrejo vertical el ajuste se debe hacer estando la aguja en la caída derecha porque porque es el punto más lejano desde la punta del cangrejo hasta la aguja si aseguramos el punto más lejano vamos a asegurar el punto más cercano que viene a ser el de la izquierda y a continuación vamos a notar lo siguiente giramos la volante y en este momento podemos ver que la punta está pasando más abajo del ojo eso quiere decir que con esto nos está dando el problema antes mencionado que es salto de puntada o que la máquina no cose porque porque la punta debe asegurar el hilo de la aguja que en realidad es la punta del cangrejo debe tomar el hilo de la aguja no con muchas personas que dicen que la aguja no coge el hilo del cangrejo o sea que en este caso viene a ser al revés la punta en este momento vemos que está pasando más abajo más o menos un milímetro y medio a dos milímetros debemos de adelantar el cangrejo de manera que pase un poquito más arriba del ojo si seguimos girando la volante vemos que siempre va a pasar más abajo del ojo por eso nos da salto de puntada porque no logra en todas las ocasiones tomar ese hilo para eso debemos de ubicar en la parte de abajo los engranes encargados de los tiempos en este caso esta máquina tiene los engranes en la parte de atrás recuerden que dependiendo de la marca los engranes están en la parte de atrás o en la parte de adelante o la parte de acá abajo siempre siempre en todas las máquinas siempre en estas partes donde van a encontrar estos dos engranes pero son los mismos tiempos son los mismos ajustes en todas de cangrejo vertical así como esta siempre vamos a encontrar dos engranes así sea uno de plástico y uno metálico o los dos metálicos o los dos plásticos y vamos a notar lo siguiente siempre debemos aflojar el engrane que sujeta el eje del cangrejo en este caso vemos que todo este eje es el cangrejo al aflojar estos dos tornillos que nos sujetan el eje esta pieza va a dejar de moverse o en caso de que siga moviéndose simplemente le vamos a hacer fuerza al cangrejo en la parte de adelante para moverlo ya que al aflojar los dos tornillos el eje va a quedar sin presión y esta pieza que engrana junto con este no no se va a mover y puede girar el eje puede girar libremente lo que debemos de hacer es lo siguiente hablamos los dos tornillos y de manera a presión podemos adelantar un poquito el cangrejo dos milímetros y hacer que pase un poquito más arriba del ojo de lo siguiente es una llave allen número dos dos milímetros y vamos a aflojar los dos tornillos que nos sujetan el engrane del cangrejo en ocasiones se debe hacer con este dependiendo la parte en que esté ubicado aflojamos giramos la volante y ubicamos el otro tornillo y lo aflojamos luego ya aflojado vamos a la parte de adelante ya en la parte de adelante vamos a mover la volante nuevamente vamos a asegurarnos que esté con la caída de la parte de la derecha como ya sabemos vemos que la punta sigue pasando más abajo retrocedemos vamos a sacar el cangrejo y vamos a hacerle algo de presión al balancín hacia adelante de manera que se nos mueva un poco y se nos mueve un poco sin que se mueva la volante sin que se mueva la máquina nuevamente ponemos el cangrejo y verificamos movemos la volante sin sostener nada más y vemos que ya la punta pasa sobre todo el ojo pero aún nos falta un poco más nuevamente sacamos el cangrejo que es mucho más fácil sin el cangrejo para poder hacerle presión a esta parte y nuevamente vamos a adelantar otro poquitico nuevamente ponemos el cangrejo y verificamos movemos la volante y vemos que ya la punta pasa un poco más arriba del ojo lo cual en este caso la máquina nos debería coser perfectamente cuando ya la tengamos en este punto vamos a nuevamente apretar los tornillos de los engranes volteamos la máquina ubicamos los tornillos y nuevamente vamos a apretar los recordemos que esto es prueba y error como así que prueba de error si nuevamente debemos de enhebrar y coser si la máquina nos sigue dando salto de puntada debemos adelantarlo un poquitico más no mucho porque si lo adelantamos muchos ya nos va a dar salto de puntada un tornillo y luego el otro luego de apretados nuevamente montamos todo y procedemos nuevamente a ensayar con la tela bueno antes de ello vamos a poner esto porque muchas personas aún no saben cómo colocar estas piezas y se pierden después me van a alegar que porque no les mostré listo pues entonces cangrejo retenos de cangrejo pasadores y ahora si portabobina con su bobina dentro y ella va a hacer el clic listo ahora si enhebrar y coser ya enhebrada recuerden clavamos la aguja en una puntada vamos a ensayar primero la ponemos en puntada recta y ensayamos la recta y luego debemos ponerla encima y la ensayamos ahora pisamos el pedal y vemos qué no nos da ningún salto de puntada la podemos ver vemos la diferencia la de arriba la que acabamos de hacer luego de ajustar el cangrejo no no estando ningún problema así como anteriormente ningún salto de puntada ahora vamos a voltear la tela clavamos la aguja subimos la aguja recuerden que para seleccionar los diferentes tipos de puntada siempre debemos de hacerlo con la aguja arriba la ponemos en su máximo sisa ancho y luego pisamos el pedal estamos el prensatelas vamos la tela y verificamos y aquí podemos ver podemos ver que en ningún momento nos da salto de puntada y nos hace el sisa perfecto vemos que no hay ningún problema y por la parte de abajo eso quiere decir que la máquina nos quedó perfectamente bien sincronizada y teniendo en cuenta siempre que son los dos tiempos de la máquina tiempo el cangrejo y tiempo de barra aguja recuerden amigos si te ha gustado este vídeo apóyanos con un like muy importante para nosotros suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo